No se va a producir cerveza en el norte, ya, ya. Hola, qué tal, queridos amigos. Es un gran gusto saludarles este lunes, inicio de semana, y comenzamos con la información de hoy. Mexicanos, hoy López Obrador, en la mañanera, da una noticia mala, terrible para el país, porque prohíbe de ahora en adelante que se produzca cerveza en el norte de México. Esto es un golpe duro, sobre todo para los estados como Nuevo León, en los de la cervecería, produce muchos empleos para miles de personas, y aquí te lo cuento todo. Beto Alfa Noticias Antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Por decreto presidencial, ya en los estados del norte no producirán más cerveza. Dice López Obrador que se vayan al sur, que allá están los ríos, pero en lo que no piensa son los miles de empleos que produce, sobre todo aquí en Nuevo León. Esto afectará muchísimo a la gente, sobre todo a la gente. Dice López Obrador que se vayan al sur, como que si nomás fuera de mover la empresa de aquí en Nuevo León al sur, o de Baja California al sur. No es así. López Obrador jamás ha trabajado en su vida. López Obrador jamás ha producido empleos. Jamás ha tenido una empresa. Él no sabe qué es tener una empresa. Él no sabe qué es dar empleos. Por eso, para él es muy fácil decirlo. Este señor le está dando en la torre al país. Repito, le está dando en la torre al país y ahora con la complicidad también para Nuevo León de Samuel García. Aquí vamos a ver lo que dijo. Permiso, por ejemplo, a las cerveceras. México ya es el país que más produce cerveza en el mundo. En el mundo. Y sí, son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza. Es de lo que más se exporta. No es decir, ya no vamos a producir cerveza. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Osumacinta, ahí está el Papaloapa. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede y para eso es el Estado. Los neoliberales no les gusta esto porque ellos quisieran que lo económico se situara por encima de todo. Es triste ver que este gobierno quiere resolver una crisis de agua cerrando empresas, dejando a miles de personas sin empleo, dándole la torre a las empresas al comercio de nuestro país. Porque también México es el país número uno exportador de cerveza del mundo. ¿Se imaginan lo que está haciendo López Obrador? La magnitud que tiene esto es gravísimo, señores. No podemos permitir que López Obrador, en complicidad con Samuel García, hagan y deshagan lo que quieran. No podemos permitir que miles de personas se queden sin empleo porque un par de ineptos de gobierno no pueden resolver o simplemente no quieren resolver las crisis que hoy se viven. Terrible. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.